Hola, ¿cómo están? Soy De. En esta oportunidad no vamos a hablar de mecánica ni nada parecido. Hoy vamos a tener una conversación ustedes conmigo o yo con ustedes. Y bueno, me disculpa si ya es que hoy no hay video de mecánica. Lo que pasa es que realmente esta semana estuve complicada y no se me ocurrió nada de nada. A esta hora, ya hoy es domingo, ahorita ya como a las 2 de la tarde que saco esta noche. Y no se me ocurrió hasta esta hora nada que hacer. Entonces, bueno, se me ocurrió hablar con ustedes un poquito y agradecerles por el apoyo, ¿no? También, para aquellas personas me preguntaban que si yo salía siempre de la cintura para arriba, si no tenía pierna, ahora tipo sirena o algo, si tengo pierna. Este, lo que pasa es que así nunca se decido. Y no crean que me voy a parar tampoco, ¿no? Así que no voy a la creer que me voy a estar parando. Y bueno, para aquellas personas que los últimos videos que yo he hecho sobre algunos probadores, quisiera saber qué realmente les ha parecido. O sea, que ustedes converse conmigo para que me den ciertas ideas, si está bien, le está funcionando o no, y ese tipo de cositas. Y bueno, a mí me gusta hacer este tipo de videos y compartirlos con ustedes. Y bueno, yo quisiera que ustedes también compartan conmigo de qué quieren ustedes que yo les explique, claro, dentro de mis posibilidades. Lo que es mecánica, ligera, algún probador, algún circuito, ese tipo de cosas que yo realmente lo puedo hacer. O sea, hay personas, por pesar de que soy odiosa, bueno, aparte de que sí soy, pero más que todo, de que me pide, mira, el correa del tiempo, cómo cambiarla, desmontar un motor, realmente se me hace difícil, ya que no cuento ni siquiera con las herramientas adecuadas, ni el espacio para yo hacerlo, para realmente complacerlo. Entonces, quiero que me disculpen eso, pero quiero que ustedes me den sugerencias, que compartan con ustedes y conmigo ideas. Gracias, porque yo he visto a veces videos también de mecánica y yo veo que personas le preguntan y lo que es la, si es que responde, creo que casi nadie responde, lo que le pone es mi número de teléfono y comunícate. Y más nada. Entonces, yo estoy dando, veo yo, de mi punto de vista, es compartir como que seamos un equipo. De que estén más sugerencias, yo comparto y así sucesivamente para continuar en este canal. Así para yo seguir dándole o aportando un poquito más de conocimiento. Bueno, este, para aquellas personas que siempre están pendientes de mí, o a veces ni siquiera pendientes, sino del escenario, aquí hay unos ciertos detallitos que están en el fondo, que como a ustedes les extrañará, para la temporada en que estamos, ¿no? Vamos a ver si me comentan, porque hay personas que me han comentado cositas, que si se me ve, este, un florero allá con una florecita, pero a veces no quiero creer que me molesta, realmente lo agradezco porque están pendientes de cualquier detalle, tanto de, yo a veces ni me muevo, para que no se me vea algo extraño por ahí, y siempre el CPT me tiran sus jalagos, sus piropos, como decimos en Venezuela, eso por esos detalles. Este, también quiero compartir, o que ustedes me digan, ya se acerca Navidad, que video quieren para el final de este año. Yo pensaba hacer como, empecé de resumen a aquellas personas que me preguntan, de que si yo me siento orgullosa de ser venezolana, y le digo que sí. Y quería hacer como una muestra del porqué, me gusta, o me siento orgullosa de ser venezolana, mostrarle un poquito de mi tierra, ¿no? Pero continuando de la mecánica, quiero que me aporte ideas, de qué debemos de ser, qué me hace falta, este, porque ya prácticamente voy a terminar desarmando el carro. También se me complica, algunas cosas que usted me pide, porque yo pruebo, es con mi carro, muy poca persona, yo le pido un carro para yo hacer alguna plática, siempre lo utilizo, es el mío, entonces hay cosas que si lo tengo, bueno, como que me da cosita, echarlo a perder, para yo explicarle como remendarlo después, o acomodarlo, o hacer un cambio de piezas por una nueva. Entonces quiero que me dé alguna sugerencia, de qué cosas necesitan ustedes aprender, que quieren, bueno, dentro de mis posibilidades. Y bueno, ustedes dirán, ¿qué por qué dentro de mis posibilidades? Es porque más que todo, mi idea de este canal de chicas mecánicas, es hacerlo lo más sencillo posible, de que la persona que me vea, de lo que yo hablo, pues yo fabrico, es como que mi idea original era, chicas mecánicas era para mujeres, para que ellas supieran meterle mano al motor, que no le tuviesen miedo, pero para mí misma sorpresa, fue que el campo masculino, fue mi, es mi mayor suscriptor, o lo más que me sigue, entonces yo quiero que se mantenga, de lo sencillo, ojo, tampoco es que estoy hablando, más de otros canales que hablan muy técnico, pero el mío particularmente, lo quiero sencillo, para que ustedes se conecten con el motor, no le tengan miedo, claro, siempre igual lo mantengan, o conozcan lo que están haciendo, tampoco es que se van a poner a inventar ahí, y bueno, era eso, se conectan, ustedes con el motor sin tener miedo, la gente dirá, pero no, que es una mujer, que es un caballero, eso es igual como un teléfono, muy sofisticado, cuesta, un dineral, y porque eso si lo manejan, le dan vuelta, le hacen de todo, que se sobra, igualmente, es un campo, la cuestión es saberlo manejar, que el campo siempre le va a decir a uno, como un paciente, te va a decir, que sientes tu un ruidito, esa cosa, él lo va diciendo, y uno va aprendiendo cada día, porque está conociendo el campo, y así sucesivamente, quiero yo compartir con ustedes, esta semana, voy a sacar un video, creo que va a ser de un sensor de oxígeno, por ahí va la cosa, eso creo que lo voy a sacar esta semana, lo que pasa es que, a veces se me complica, porque hago mil y una cosas, se responde preguntas, tengo que ir a trabajar, y bueno, en estos días me pasó una anécdota, yo iba a la oficina, y el muchacho que cuida, y me dice, había un caso para ti, entonces yo le pregunté, que porque había un cherry face, o el cherry A1, un arauca, donde era una chica, estaba manejando, y el carro empezó a montarle algo alrededor, entonces le dice, ya te lo tengo, ya te tengo la solución, y era bueno, la muchacha nerviosa, que no lleva el que hace, que el concesionario, que tiene que llevarlo, y era solamente, el radiador sucio, pero esas son las cosas, que yo quiero enseñar, o que ustedes me entiendan, de que cuando usted vea, un bobillito, que se le prende el motor, no se vuelvan locos, se asusten, sino que vea, ah, ya sé que lo que tiene, o que voy a revisar, poco a poco, con calma, y después que sepa, y no está en sus manos, lo lleva a su mecánico, ya con conocimiento, eso es lo que yo quiero, darle, o, empujarle a mis consultor, a las personas que me ven, que es mi canal, es eso, haganlo usted mismo, sencillito, práctico, que esté en el puesto, que ustedes ven, que mis pruebas, son así sencillitas, y le dirán, bueno, este bobillito, y pone aquí, es eso, que ustedes pueden hacer, muy sencillo, lo pueden hacer, aunque yo tengo por ahí, un suscriptor, que cuando pongo cosas ahí, que se me da como lácteos, me hace unas preguntas, tipo, tesis, algo así como que, de Harvard, ese es Paun, así que si Paun, me estará viendo por ahí, es además, son las preguntas, que tengo que pensar, respirar, y le contesto, todo lo que él necesita saber, y bueno, ahí discutimos, opiniones, idea más que todo, entonces, eso es lo que yo quiero, en este canal, o sea, que usted lo haga, haga usted mismo, casi que lo voy a cambiar de nombre, pero va a ser, ese por ahí, y bueno, quiero, este va a ser el video, entonces, escuérdense de suscribirse, le dar like, a este video, si quieren, y bueno, y si no, también me le dan like, así que nos vemos, en la próxima, y bueno, mini chica, no apareció hoy, este, está estudiando, y bueno, así que, nos vemos en la próxima, y comenten todo lo que ustedes quieran, aquí le voy a dejar un link, del video del, anterior, que fue, de muy buena, aceptación, tanto para el canal, como ustedes, del sensor CNP, me estoy sudando, y estoy dando un poquito de calor, pero bueno, aquí estoy, así que, aquí le dejo el link, para las personas que no lo vieron, así que, nos vemos el próximo domingo, si Dios vio, así que, chao.